Lisette González, hay un sector que está siendo afectado, ¿por qué? Porque no están vacunados. El 97% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. Eso dijo el subsecretario Hugo López-Gatell. La doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, me dijo ayer o antier que el 80% de las personas que están hospitalizadas en la Ciudad de México no están vacunadas. ¿Qué quiere decir? La vacuna sirve. ¿Qué quiere decir? Necesitamos cuanto antes vacunar a los niños, porque el Hospital Infantil Federico Gómez está a su tope. Lisette, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, te saludo con gusto. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde sí se está presentando una pequeña saturación de estas camas para atender a los menores por COVID-19. Lo que nos indican es que los niños van llegando, no es que esté lleno aquí de gente, que familias hagan filas para poder internar a sus pequeñitos, pero sí llegan constantemente durante el día. Y así fue como lo constatamos al encontrar al señor Hugo, que trajo junto con su esposa a su pequeño hijo, Mateo, de tres meses, quien ellos piensan que se contagió de COVID-19, porque presenta una fuerte tos a estos tres meses de nacido, después de haber tenido contacto con su abuelita, quien lamentablemente falleció hace una semana por esta terrible enfermedad. Y si bien te parece, Azucena, vamos a escuchar qué fue lo que él nos comentó sobre este caso. Su abuelita falleció y tuvo contacto con la abuelita. Su abuelita falleció hace ocho días y antes de que su abuelita le hicieran la prueba, lo cargó varios, lo tuvo contacto con ella. Y ahorita tiene como un poquito de tos y lo trajimos a que le hicieran la prueba. ¿Ustedes sospechan que se haya contagiado? Sí, más o menos, sí, para sacarnos de duda, que le hagan la prueba. Tiene como dos días. ¿Lo llevaron a algún médico antes de traerlo aquí? No, con su pediatra, pero nos dijo el pediatra que más mejor que le hicieramos la prueba de COVID y para que saliéramos de dudas. Está estable, nomás que tiene un poquito de tos y como que está muy molesto. ¿Nada más es lo único que tiene? ¿Ha tenido temperatura otra cosa? No, nada más. Oye, y bueno, ¿qué sabemos? ¿No han salido, Lisette? A Susana, pues solamente sabemos que el hospital, después de ver las cámaras de telediario en este lugar, dio la orden de que toda la gente no saliera por la puerta que tengo a mi espalda, que es precisamente la puerta de urgencias por donde entran y salen. Así que los estuvieron sacando por otras puertas, incluso por el estacionamiento. Nosotros fuimos a ver si podíamos contactar a estas personas porque bien no quisieron darnos algún número de teléfono. Estaban ellos todavía preocupados, obviamente, por la salud del pequeño Mateo. No pudimos ya comunicarnos con ellos porque nos decían que primero tenían que ver si efectivamente era positivo o no. Posteriormente, cuando vieron que nosotros ya nos alejamos un poco, fue que dieron la orden de que la gente pudiera volver a salir por esta puerta de urgencias. Así que como lo ves en las imágenes, sí son niñitos los que van entrando y saliendo a este hospital. Todavía no hay algo confirmado como tal de que el hospital tenga saturación de cama. Sin embargo, los pequeños siguen llegando constantemente. ¿Es un bebé? ¿Ahí está saliendo una mamá con un bebé? Sí, así es. ¿No sé si sean ellos, Lisette? No, no son ellos, Azucena, porque hay que recordar que como también este hospital recibe a niños con otros padecimientos, obviamente, pues son mucha gente la que entra y sale y no precisamente que tengan esta enfermedad. Yo sé que es difícil y podemos tener una respuesta negativa, no importa. ¿Por qué no le preguntamos a la señora qué padecimiento tiene su bebé? Claro que sí, nos vamos a acercar. Con respeto y todo y nos pueden mandar, pues, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Con todo el respeto, queremos solamente saber si tu pequeñito está contagiado de COVID o tuvo COVID en esta situación, por eso está en este hospital. No, él está por otra cosa. Estuvo por síndrome colestásico. Perfecto, muchísimas gracias. Afortunadamente, pues no es por esta enfermedad, Azucena, ya lo escuchamos. Obviamente, tienen que entrar a este hospital también los chiquillos para poder tomar sus terapias de otro tipo de enfermedades y pues los tienen completamente aislados. Eso sí es una realidad. Tienen un área completamente aparte para este tema del COVID y el área ya correspondiente para todos los otros chiquitos. Los papás obviamente tienen que entrar con ellos todo el tiempo para estar ahí. Así que, pues, bueno, así la situación en el hospital Federico Gómez. Gracias, buenas tardes.